¿Ya estás completamente listo? Estoy al cien por ciento. Pues, no sé, o sea, ¿ya quieren empezar? ¿Ya sí? Pues, a ver, yo creo que podríamos empezar esto ya de una vez preguntándole al Creed qué es lo que sabe él de los Illuminatis. A ver, Creed, dinos, ¿qué sabes tú de los Illuminatis? Ajá, eso es una buena pregunta. ¿Qué sé yo de los Illuminatis? Sé exactamente lo que una persona sabría cuando no sabe acerca de algo. Pero, a ver, ¿qué sabes? O sea, si a ti te dicen Illuminatis, ¿qué piensas? Bueno, por ejemplo, ya sabes, pues, ya sé, te dejaste todo el triangulito, el ojito en los billetes. ¿Del dólares? Los dólares, este, ¿qué más? En sectas de ocultismo, en este, ¿qué más? Este, teorías conspirativas. A ver, ahora, ahora, del uno al diez siendo diez, ¿me encanta? Eh, ¿qué tanto, qué tanto interés tienes en el tema Illuminati? Hola, Kochao, por cierto. Hola, Kochao. Hola, Kochao. Este, yo creo que un ocho, más que nada, porque, o sea, luego, sí, como que ciertas teorías se me hacen interesantes y todo este tipo de cosas. Ok. Pero, o sea, el hecho de que haya teorías se me hace interesante. O sea, no me sé ninguna así específicamente, pero, pues, se me hace interesante. Ok, y como el tema de hoy lo va a llevar el tirano, yo creo que es importante mencionar que yo tampoco sé mucho de Illuminati, sé lo mismo que acabas de decir, y que se, cada que se refieren a alguien de Illuminati, se refieren como al nuevo orden mundial, ¿no? O sea, la cabeza de que rige el universo, bueno, el mundo, ¿no? Son los que están hasta arriba del poder, eso es lo único que agregaría yo. Pues, qué bueno, hijos de puta, que no sepan nada de los Illuminati, porque yo hoy les traigo muchísima información de los Illuminati, información interesante, pero empecemos por el inicio, ¿no? A ver qué, cuáles son los orígenes de los Illuminati, el origen real, porque, bueno, aquí vamos a a ver que los Illuminati sí existieron, partamos de ahí. Ok. Los Illuminati existieron, eso es cierto, es un hecho. Ahora vamos a ver qué pasó, ¿no? Entonces, ahí les va. ¿Cuáles fueron los orígenes de los Illuminati? Ajá. La orden de los Illuminados, o los Illuminati, cualquiera de los dos nombres es correcto, era una sociedad secreta formada en Baviera. Baviera es Alemania, pero de viejísima. Antes de Alemania. Antes de que existiera Alemania, o sea, ahora es Alemania moderna. Y existieron, realmente existieron de mil setecientos setenta y seis hasta mil setecientos ochenta y cinco, o sea, menos de diez años. Ok. Eh, ellos en esencia, en un inicio, querían promover la educación de la razón y la filantropía y oponerse a la superstición y la influencia religiosa. De hecho, de ahí viene mucho de que las religiones y la iglesia y todo esto estén en contra de cualquier tipo de sociedad secreta y así porque. Ok. Eh, en, en un inicio los Illuminati estaban en contra de la religión. Ah, yo tengo un dato, amigo, porque investigué un poco para este podcast y según yo, eh, no, no, no recuerdo las fechas, o sea, no sé si es como por la misma fecha, pero sé que los Illuminati, los originales, estaban como, eh, formados por gente como con muy altos de estudio muy altos, ¿no? O sea. Ajá. Tengos de estudios muy altos, o sea, que este güey es doctor. Por así decirlo con eruditos. Ajá, algo así. Como doctores cabrones, físicos cabrones. Y justo es más o menos, y también me decías hace rato que es más o menos que salieron los Illuminati, más o menos por las fechas de la eh, ¿cómo se llama? La. Eh, la eh. Ilustración, ¿no? Ajá. Ilustración. De ilustración, ajá. Sí. O sea, la era en la que las personas empezaron ya a creer más en ciencia que creer en en mamadas, bueno, de creer en religión. En religión. En religión. Ah, no digo en religión. O sea, en creer que la tierra era plana y que solo existía España o cosas así, ¿no? Ah, en esencia creer más en cosas eh, digamos que pudieras comprobar, ¿no? Y ellos llevaban esa idea. Entonces, podríamos decir, hasta este punto podríamos decir que de alguna forma los Illuminati eh, eran personas que querían educar al pueblo, casi, casi. O sea, hasta ahora vamos ahí, estamos de acuerdo. Ok. Más o menos. Ok. Sí, era como la mejor escuela en la que podías estar. Algo así, ¿tienes alguna duda por el momento, señor Devil Creed? Señor. Ninguna duda. Muy bien. Podemos continuar. Con el tiempo, los objetivos del grupo se centraron en influir en las decisiones políticas y alterar instituciones como la monarquía y la iglesia. O sea, más o menos lo mismo. Empezaron a enloquecer de poder. Pero ya más meterse al lado del poder, ajá, más a a meterse a a influencias y a ese tipo de cosas, o sea, más a lo que hoy en día pensamos que son los Illuminati. Claro. Ah. Algunos miembros de los Illuminati se unieron a los masones para reclutar nuevos miembros y eh, un dato es que el pájaro conocido como el búho de Minerva. Hermia Carras. Es es un búho en esencia. Ajá. Eventualmente se convirtió en su símbolo principal, de hecho, esta idea del del triángulo Illuminati. Ajá. Es algo mucho más moderno y como más aplicado a otras cosas que luego vamos a hablar, pero en sí, de los Illuminati original, su logo. Logo era el búho de Minerva, eran personas que primero querían nada más como pues que no creyeras en en cosas que no estaban comprobadas, después empezaron a reunir gente. Ajá. Prácticamente era algo así como un este, chavo, cree que, ¿qué crees? La religión es mala, es, te hace malo y te envenena, cosas así. Algo así, sí, más o menos, o sea. O sea, literalmente se empezaron a poner en contra de la iglesia ya, o sea, literal en contra, ¿no? O no tanto. Pues, no literal en contra, pero, pero casi, sí, o sea, algo parecido. Ok. Eh, entonces, bueno, en esencia, eso es el origen real de los Illuminati, o sea, sí existieron, esos Illuminati sí existieron, son reales, eh, y hay, eh, cosas que lo comprueban. Ok. Ahora, ¿cómo podías unirte a los Illuminati en esos tiempos? ¿Cómo, cómo creen que podían iluminar, eh, meterse a los Illuminati? Pues. Iluminarse, vaya. Yo, yo tengo dos teorías, o sea, si estoy ahí, eh, el pequeño bebé pronto en esa época. Ok. Se me ocurren dos opciones. Una, que fuera súper inteligente en alguna rama de la ciencia. Vale verga cuál ciencia, ¿no? Ajá. Pero ser una verga. O, pues, tener poder de, de adquisitivo, pues, o sea, ser, cagar varo, como ser muy influyente con ciertas personas. Ok. ¿Qué opinas, Debil? Pues, prácticamente lo mismo, porque al final de cuentas, como dices, o sea, prácticamente estaban conformados por eruditos, eh, supongo que al final de cuentas, como, por así decirlo, tener un estatus de, o ser un genio en algo, o tener un poder, este, ¿cómo decirlo? Pues, dinero, ¿no? Ajá. O ser influyente, ¿no? Ajá, ser influyente, ser influyente, exacto. Este, te daba prácticamente como que el pase para ser un Illuminati, por así decirlo. Ajá, como, supongo que tiene, quieres decir como que si ya eras de élite de por sí, o sea, estar en los Illuminati era como ser la élite de la élite, ¿no? Ándale, exactamente. Pues, mira, de hecho, en el chat acaban de hacer, eh, una, eh, encuesta de si son o no reales los Illuminati, y dijeron que sí, o fue empate, creo que fue empate. Hola, K, por cierto. Hola, K. Bienvenido. Ahora, entonces, ¿cómo puedes unirte a los Illuminati? Ahí les va el dato real. Porque no están tan mal, o sea, a pesar de que los dos son unos idiotas, no están tan idiotas en este punto. Así es. Para unirse a los Illuminati, tenías que contar con el pleno consentimiento de los otros miembros, para empezar, ese era el primero de los. A ver, a ver, Pidos, aquí se, se, tienes el dato de si eran muchos o pocos. No, no, no se sabe cuántos, de hecho, luego te digo por qué no se saben cuántos. Ok. Pero, en esencia, tenías que tener por lo menos, o sea, por lo menos la mayoría de las personas que eran miembros de los Illuminati tenían que estar de acuerdo en que tú también lo fueras. Ok. Luego, poseer riquezas y tener una buena reputación dentro de una familia adecuada, o sea, venir de una buena familia, ser rico. Y caerles bien, en esencia. Ok. Además, había un sistema jerárquico de la membresía Illuminati, o sea, después de ingresar como novato, te graduabas como Minerval, Minerval, o Minerval, y luego un Minerval iluminado. O sea, esas eran las iniciales tres. Ese era el organigrama en la empresa Illuminati. Ese era el organigrama inicial, pero esta estructura se volvió más complicada, requiriendo hasta trece grados de iniciación para convertirse en miembro. O sea, en un inicio, obviamente, fue evolucionando, pero eh, al inicio solamente eran tres, lo máximo era el Minerval iluminado, y ya después eran trece, ya no sabemos cuáles son esas trece. ¿Cuántos? Pero, en esencia, eso era, ¿eh? ¿Cuántos serán? Trece. ¡No! ¡Qué pendejo! Ok, ajá, continuo. Bueno, siguiente pregunta que les tengo, compañeros. A ver. ¿Ustedes creen o saben algo de los rituales Illuminati? No. A ver, cuéntame. Ok, no saben nada. El débil. Ahí les va, los Illuminatis utilizaban o no rituales, para empezar. Ajá. Usaban rituales. O sea, ya cultista y sectista, por así decirlo, ¿no? Ya empezaba a ponerse medio turbio. Sí, sí, o sea, ya, ya conforme fue pasando el tiempo, los Illuminati empezaron a convertirse ya en algo más recio, ¿no? Ok. Eh, usaban rituales, aunque la mayoría siguen siendo desconocidos, o sea, déjenme decirles, eso es importante. Obviamente era una sociedad secreta, o sea, no tampoco podemos tener todos los datos, ¿no? Pero sí. Estos que vienes están comprobados, o sea, hay documentación de que estos eran los rituales o también son como. No, esto sí hay documentación. Estas especulaciones. No, esto sí es 100% real que los Illuminati de ese tiempo hacían eso. A ver, todo esto es sobre los Illuminati de Baviria, o Baviria, de la Alemania vieja, o sea, del 1700, no de los Illuminatis actuales. Ok, ok. Que esos son los que en realidad no sabemos. Y todo esto está documentado, lo que nos estás diciendo. Eh, todo esto sí está documentado. Ok. Eh, para empezar, usaban seudónimos para mantener en secreto las identidades de los miembros, ¿no? O sea, nunca se decían sus nombres reales, algo así como Devil Creed, ¿no? Ah, ok. O Tiranoaglio, o Brontomenso. No, esos son nuestros nombres. Ah, Brontomenso es su nombre real, eso está en su cartilla de nacimiento. Ajá. Cartilla de nacimiento. Cartilla. Sin embargo, gracias a los documentos secretos incautados, se sabe cómo los novatos podían pasar a un nivel superior dentro de la jerarquía de los Illuminati. O sea, ya iban los rituales que se hacían. Ajá. Tenían que compilar un informe sobre todos los libros que poseían, escribir una lista de sus debilidades, o sea, a ver, aquí vamos por parte, ¿no? O sea, tenían que compilar una lista de todos los libros que poseían. Esto era como para comprobar que las personas que fueran Illuminatis no fueran. Como Peña Nieto, ¿cuántos libros has leído y dijera? Exactamente. La Biblia. Que no lo único libro que leyeran es la Biblia. El principito. Personas cultas hasta cierto punto, o sea, ese punto que ustedes decían sí era real, o sea, sí tenías que ser culto. Sí, son genios. Ajá. No, no genios, pero por lo menos cultos. Estamos hablando de 1700, en ese tiempo mucha gente no sabía leer, entonces. Bueno, o sea, con saber leer ya eras genio. Sabiendo leer ya eras un genio, sí. Sí, sí, sí. Por haberte leído tres libros ya eras un erudito. Sí, ya eras un Illuminati automáticamente. Puta, yo ya eras dos. Tenía que. Te falta el dinero. Luego, eh, tenían que escribir una lista de sus debilidades, o sea, esa lista era pública para todos los miembros de los Illuminati. El Foda, ¿no? El Foda, prácticamente, sí, o sea, tenían que hacer sus fuerzas, sus debilidades, esencialmente más sus debilidades. Ok. Y revelar los nombres de los enemigos que tenían, esto es importante, porque como sociedad, pues, empezaban a ser muy unidos, y obviamente los enemigos que tenía un miembro Illuminati eran enemigos de todos los niños. Como la iglesia, supongo. Como en nuestro caso, de la resistencia. Ah, nosotros somos la resistencia. Nuestros enemigos sonar gameplays. Auronplay. Juan Garnizo, Auronplay, ¿no? Ibai, ya está. Ibai ya entró también en esa lista. Ajá. Ok, espera, entonces, tenía que llegar y decir, he leído el principito. Ajá. Soy moreno, que es mi debilidad. Ajá. Y, eh, no sé, güey, odio a al Creed. Así es mi enemigo. Es tu, es tu enemigo. Hoy. Ahí vamos. A ver, haznos una lista de tus debilidades, David Creed. Ajá. A ver. A ver, a ver, pásanos el currículum para entrar a los iluminados. Pásanos, a ver, sí. A ver, a ver. ¿Qué libro, qué libro es tu favorito? Empezamos por ahí. Ah, mi libro favorito es este, ¿cómo se llama este? El vaquero, ¿no? Bueno, el, el libro, el manual de Sonic Heroes, este, mis debilidades son, eh, ser estúpido. Ok. Vaya que sí. Mis enemigos son, soy yo mismo. Ah, no mames. Qué nivel, eh, muy bien, muy bien, aceptado. Qué descripción de cabrón. Y tú, el tirano, faltas tú. Eh, mis debilidades son, eh, ser amigo de un moreno. Ser amigo de un moreno es una gran debilidad. Eh, libros que he leído, eh, este. Yo sí he leído pocos, eh, o sea. Pues, los juegos del hambre, ¿no? Ya son tres. Y. Ah, huevo. Y. ¿Qué? Y mis enemigos, mi enemigo a muerte es Mario Sutra. Ok. Está en el chat, si lo ven en el chat, méntenle su madre. Eh. Después de eso, el novato tenía que prometer sacrificar los intereses personales por el bien de la sociedad. Ese era el último paso. Paso. Ya con eso, podías entrar. O sea, con eso se refiere a que si yo tengo dinero para comprarme una hamburguesita y tengo hambre, estoy dispuesto a sacrificar eso porque se ocupan cinco pesos para decorar el. El friso de los iluminados. Ajá. Sí. Ah, ok. Exactamente. O sea, tú no te vas a comprar una hamburguesa, tú vas a comprar mejor. Las banderas de México. 500 tacos de ganasta para todos los iluminados. Ajá. O de componentes. Claro, porque era una hamburguesa que costaba como cinco mil pesos. Ajá, una hamburguesa en ese tiempo costaba lo que hoy en día sería diez mil pesos. Mexicans o. Mexicans. Pesos mexicans. Ajá. Ahora, ahí les va, esta parte es importante y lo mencionaron. A ver. Ok. ¿Qué es el ojo que todo lo ve? O sea, ustedes dicen que es el, el símbolo más grande iluminati, ¿no? Eh, tiene algo que ver, claro, obviamente, eh, pero tiene, eh, ah, por cierto, gracias, Luis F. Por la suscripción. Gracias, Luis F. Por esa sub. Eh, gracias por la sub. Eh, ¿qué es el ojo que todo lo ve? Vamos a ver, a ver, realmente. Eh, hoy en día está visto como que es cien por ciento iluminati, ¿no? O sea, el ojo que todo lo ve es el símbolo más grande iluminati. Ajá, es el búho de sus tiempos. Pero ¿ustedes nunca se han preguntado por qué es que está en el dólar? O sea, si realmente fuera iluminati, ¿no creen que sería muy raro que estuviera en el dólar? Yo creo, o sea, mi teoría ahí es como que lo hacen para marcar territorio, ¿no? Como de, sí existimos, tonto. O sea, es como la, la carta del Joker después del crimen. ¿Tú qué opinas, David? En mi opinión, en mi opinión, siento que realmente nada más, este, o sea, prácticamente pusieron la situación de lo del ojo que todo lo ve, como si fuera un, este, o sea, como representado en eso. O sea, no es como que realmente esa fuera la imagen de ellos, sino que, pues, alguien se le ocurrió y dijo, ay, es que, este, o el ojo que todo lo ve, porque está en un triángulo, está en una pirámide y se ve así muy épico. O sea, ese es. O sea, que fue circunstancial. Ajá, como que realmente en el, pone tú que las impresiones de lo que venía dentro de ello, este, o sea, estaba el, ese, ese, ya estaba esto hecho. Y ya nada más fue como de que alguien dijo, ah, mira, eso, porque bueno. Nos aplica. Illuminati, todo desmadre y todo, y dijeron, ah, mira, ese es el ojo que todo lo ve. Alguien más lo siguió y ahí sí se fue. Ok. O sea, tiene sentido, ¿eh? Mira, Coshão nos hace su, Coshão nos hace su aplicación a los Illuminati, dice, he leído el Quijote, Ajá. Mi debilidad son las cuarentonas. Las cuarentonas. Y mi mayor enemigo es el güey que vende rosas cuando estás con tu novia. Hijo, güey, ese sí caga, ¿eh? Es tu madre. El güey que vende rosas cuando estás en el antro bien pedo, gran enemigo que es, ¿eh? Hola, majito, dice que ella piensa que el ojo que todo lo ve tiene que ver con el ojo de venado, y más o menos, o por ahí va, por ahí va, ahí les va, el ojo que todo lo ve. O el ojo de la providencia, es otra forma en la que se le llama, es realmente un símbolo que, o sea, el símbolo es, se asemeja a un ojo dentro de un triángulo, ¿no? Eso lo sabemos. Aparece, curiosamente, y esto tal vez no lo sabían, pero es cierto, aparece en las iglesias de todo el mundo, o sea, en todas las iglesias católicas que existen. ¿En serio? En algún lugar de esas iglesias hay un ojo que todo lo ve. O sea, en teoría, si ahorita voy a la de la esquina. Sí, debería haber, a ver, yo digo, no sé, a lo mejor iglesias que construyeron de hace poco tiempo, no, pero por lo menos las iglesias viejas seguro sí. Ok. ¿Y en México o tal vez solo en Alemania nueva? No, no, yo creo que, no, para 1700 México ya existía como México, ¿no? Pues sí, 1500 fue la conquista, creo. Sí, sí. Creo. Yo no sé. Bueno. Bueno, eh, aparece en las iglesias de todo el mundo, así como en los edificios mazónicos y en el billete del dólar estadounidense. Además de estar asociado con la mazonería, porque ciertamente está asociado con la mazonería, lo importante es que, bueno, se relaciona con los Illuminati como un símbolo de control y vigilancia del mundo por parte del grupo. Como la canción de Eye in the Sky, ¿no? Eso es lo que en teoría significa dentro de los Illuminatis, ajá. Que es como el que ellos están vigilando todo lo que pasa en el mundo, pero originalmente es un emblema cristiano, por eso es que está en el mundo. Está en la mayoría de las iglesias. Ah, por eso también lo del dólar, porque ves que ahí abajo dice en God We Trust. Exactamente. De hecho, Estados Unidos es un país cristiano. Ajá. Ok, es un emblema cristiano, el ojo que todo lo ve. Se ha utilizado en pinturas para representar la vigilancia de Dios sobre la humanidad. Eso es lo que el ojo que todo lo ve realmente significa. Ok. O sea, es el ojo de Dios. Ah. O sea, es más un símbolo cristiano. Que al final quizás se adjudicaron los Illuminati. Eh, más o menos se lo adjudicaron, más bien nosotros se lo adjudicamos a los Illuminati, no tanto ellos a ellos mismos. No existe un vínculo, de hecho aquí viene, no existe un vínculo oficial entre el ojo que todo lo ve y los Illuminati. O sea, no hay algo oficial, pero por alguna razón nosotros pensamos que sí. Pero esto es un... Lo que decían, o sea, se lo adjudicaron, no ellos mismos, sino que en sí la gente se lo adjudicó. Nosotros en nuestra ignorancia. Algo así. Exacto, porque al final de cuentas lo que dicen, o sea, por lo que les decía, o sea, de que, ay, es que los Illuminati tienen como símbolo el ojo que todo lo ve, y pues ya así como que, ah, mira, ese es. Es el de Dios, y es relacionado con lo cristiano, y eso, cuando realmente no. Ahora, hay una teoría, la conexión entre el ojo que todo lo ve y los Illuminati probablemente se deba al hecho de que el grupo original compartía similitudes con los mazones, que usaban la imagen como símbolo de Dios. O sea, más bien, el ojo que todo lo ve es mazón, no es Illuminati, pero como muchas cosas parecidas había entre los Illuminati y los mazones, y de hecho, muchos miembros mazones terminaron siendo Illuminati, y muchos Illuminati terminaron siendo mazones, pues como que ya se hizo. O sea, como que pertenecían a los dos grupos, o sea, eran tanto mazones como Illuminati. No, no, eso no se podía, más bien, más bien, eras mazón, y había como un Illuminati infiltrado, y él te convertía en Illuminati. Ah, ya, ya, unas, pues es que eso tiene todas las pintas de una secta, eh, o sea, y si era. Totalmente. Pues sí, más o menos. Ahora, y les va a otra cosa importante, porque obviamente nosotros asociamos a los Illuminati con el control del nuevo orden mundial, ¿no? Ajá. Entonces, ¿lograron los Illuminati en algún punto dominar el mundo o hay algún tipo de evidencia de que por lo menos hayan sido muy influyentes? ¿Ustedes qué opinan? Pues no sé si haya evidencia o no, pero, o sea, sí, yo creo que si en ese antiguo, los primeros Illuminati eran tanto gente como poderosa en cuanto a dinero y muy inteligente, yo creo que eventualmente pudieron haber tenido gran control de ciertas partes del mundo, a lo mejor de toda Alemania, y no lo supimos. ¿Qué opinas, Débil? Igual y sí tuvieron así que algún, este, igual precisamente así como que por debajo de la mesa, ya sabes, que hayan tenido algún tipo de influencia, pero este, o quizás si sí hayan tenido influencia porque son personas que sí, o sea, que sí llegaron a hacer algo y se hicieron algo importante en el mundo, pero pues no están reconocidos públicamente como Illuminatis. Eso tiene sentido, o sea, que por ejemplo Tesla haya sido Illuminati y no lo sabemos. O por ejemplo también este, este, ajá, Tesla, este, ay, olvídalo, ahí, olvide el nombre. Edison, este, el Devil Creed, el Devil Creed, bueno, el Devil Creed no está tan añejo. Ah, no, 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 pues no necesitas tan añejo para ser sabio. Ah, mejor aquí el que hizo los holocaustos y esas cosas, pudo haber sido, ¿no? Twitter. Ahí les va, eh, ahí aquí es la parte que les decía en la que los Illuminati y los mazones tienen mucho febrero, porque como muchos miembros de la orden de los Illuminados o los Illuminati se infiltraron en los mazones y viceversa, lo que les decía, es difícil realmente juzgar el éxito de los Illuminati pero la mayoría de los historiadores creen que el grupo original solo logró tener una influencia moderada o sea, no se volvieron muy realmente no, no, realmente no o sea, esa es la realidad de los Illuminati reales que están documentados, eran los pendejos, en pocas palabras que querían que decir que la religión no era como que tan chida eran como anarquistas, ¿no? eran como anarquistas para el momento y pues personas que podríamos decir que ocultas, o sea en esencia no eran personas malas, en realidad no estaban tan mal no hicieron nada mal, realmente, o sea poniéndolo en ese contexto, ya que no hicieron realmente mucho ni bueno ni malo como el adolescente que se siente que nadie lo comprende algo así, de hecho podríamos decir que casi casi sí ahí me pela o sea, voy a hacer emo y ahí les va por qué desaparecieron los Illuminati ahí va ok en 1784 Carl Theodore que era en ese tiempo el duque de Baviera prohibió la creación de cualquier tipo de sociedad no autorizada y expresamente a los Illuminati o sea, yo el duque sí dijo chinga su mano ya no van a ya no van a ser sus desbarguitos váyanse a la mierda y ese güey era Illuminati no, ese güey ese grupo de atrás se me separa ajá, exactamente exactamente esencialmente eso durante el arresto de presuntos miembros de los Illuminati en ese tiempo se encontraron documentos comprometedores que defendían ideas como el ateísmo y el suicidio a ver esa parte está curiosa porque defender el ateísmo demuestra que hasta cierto punto eh pues sí estaban a ver ¿cómo puedo decir esto si me sonaron mal? a ver ahí te va o sea creo que lo que quieres decir amigo tirano ajá es que lo que defendían los Illuminati era precisamente que no todo era religión ajá y como el duque los empezó a acusar de que estaban siendo ateos cosa que estaba mal para esa época o sea tenían algo de razón los Illuminati algo así pero bueno ya lo del suicidio eso apoyar el suicidio pues ya no está muy chido ¿no? eso sí no está cool eh bueno esas cosas los encontraron en su poder así como instrucciones para realizar abortos esto también es curioso porque en ese tiempo obviamente los abortos eran eh impensables y algo súper pecadísimo pues sí hoy día hay que hacer marchas para ver si es legal o no ¿no? pero hoy día la verdad es que el pensamiento del aborto es algo bastante progresista o sea es algo eh que una persona digamos algo moderno es moderno sí que moderno o sea una persona culta a una persona hoy en día que es considerada como alguien estudiosa probablemente esté a favor del aborto y es curioso pensar que hace cientos de años era lo opuesto eh una sociedad que en ese momento hasta prohibieron tenía ideales tan adelantados como la época ¿no? ah claro 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 eso a mí se me hace bastante curioso eso se inventó la creencia de que el grupo era una amenaza tanto para el estado como para la iglesia porque pues el duque los prohibió y tenían pensamientos pues que apoyaban el suicidio y que apoyaban el aborto y que apoyaban cosas que obviamente la iglesia no oye pero ahorita que estás diciendo eso si apoyaban el aborto y como dices en esa época era muy poco era impensable y hoy día ya se está medio pensando el tema del aborto imagínate que llegue un punto en el que de cierta forma se aborde el tema del suicidio y eventualmente las personas cultas del futuro digan como a lo mejor no está tan mal ¿sabes? a lo mejor ¿qué opinas de Bill? pues digo al final precisamente lo que dicen que pues o sea teniendo ideas ese tipo de ideas como progresistas como por ejemplo lo del aborto ¿no? pero igual en un futuro si como dicen se podría llegar a un punto literal en el que se considera como una opción o sea así como de que digo no sé si supieron de este caso de un este no me acuerdo quién era este sujeto era un este que hizo un culto y al final de cuentas este con este mismo culto eh al final cuando lo descubrieron y vieron que estaba haciendo no sé qué tanto desmadre convenció a todo su culto de hacer un suicidio masivo ajá ese de el de Johnstown Johnstown ajá dale que se suicidaron como 200 300 personas que vivían ahí con él ¿no? o sea lo creo que muchos se se fueran igual y por ahí iba la idea del suicidio con los Illuminati como de una cosa de que fueras tan fiel a la secta se supone que al final de cuentas era según esto como se había planteado como un tipo método o como una como iluminación ¿sabes? o sea como de que el siguiente paso o sea de que para ser por así decirlo como que eterno y no es que tanta madre ajá podemos podemos aterrizar esto creo yo en temas de videojuegos que eso es lo que quiere el Covenant en Halo o sea matar a toda la raza humana para ellos significaba pasar al siguiente plano astral ajá el suicidio asistido ¿no? hacia los hacia la humanidad así mero algo así puede ser sí entonces eso es lo que sabemos de los iluminatis reales reales lo documentado lo documentado aquí termina ahora ok ahí les va un datazo o sea esto es como algo para para ya ya nos vamos de los 1700 regresamos a a la actualidad y existe documentación de algo que la gente menciona o que más o menos como que piensa que es lo más cercano a una a un ritual iluminati a una fiesta iluminati algo así y hubo una periodista que sacó la información que fue a esa a esa cosa a ver no me pregunten cómo no me pregunten por qué ni por qué la invitaron ni nada simplemente vamos a creer que esto es cierto ¿no? se cae el canal de Twitch en cuanto lo menciones ¿no? a la persona o sea el nombre de la persona se la tengo pero creo que no es lo importante ¿no? pero hay que hay que estudiar su anonimato y sobre todo porque a ver esto en teoría a ver sí tiene que ver con los iluminati y sí es algo que en teoría hacen los iluminati porque está basado en está basado está basado en documentación que hay de cosas que hacían en esos tiempos los iluminati o sea en los tiempos de los 1700 y que se piensa que se sigue haciendo ¿no? porque en realidad esto a lo que fue no es que ahí hubiera iluminati sino que era un performance que hace una artista queriendo imitar o dándote la experiencia de lo que los iluminati guiarían entonces es como nuestra forma más cercana como mortales es como dramatización ¿no? es una drama ¿qué? dramatización exactamente dramatización entonces la performance se llama The Illuminati Bowl o sea el baile Illuminati es una fiesta por la que se tiene que pagar 450 dólares y que tenía lugar en una residencia de lujo en Connecticut 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 en Estados Unidos poco antes de llegar les quitan los teléfonos a todos para empezar como si el Chapo llega a tu restaurante ¿no? exactamente la misma dinámica no sé si deberías de hablar del Chapo pero bueno ahí está su easter egg para que prefiero hablar de los iluminati que del Chapo definitivamente bueno te quitaban los teléfonos después se supone que a tu o sea todo empezaba desde que salías de tu casa a tu casa donde sea que vivieras bueno que estuviera relativamente cerca llegaba una limusina por ti y desde ahí te quitaban el teléfono y ya cuando llegaba la limusina al lugar en la casa estaban los anfitriones que te recibían que son el rey cerdo y su esposa así son ese es su nombre todo empieza bien ¿no? suena bien es un gran nombre una gran velada bueno el por qué se llaman así es porque usan máscaras que cubrían su cabeza pues que eran de cerdos ¿no? en esencia me imagino a llegar les recibieron bailarines de fuego o sea te reciben bailarines de fuego una especie de acróbatos que iluminaban el camino del noche y un hombre con máscara de ratón que empuña una espada que dirige hacia tus manos y recita un juramento por el que te comprometes a guardar con cauteloso secreto todo lo que allí tenga lugar o sea lo que pasa en Illuminati Fiesta se queda en Illuminati Fiesta ajá la Illuminati Fiesta es completamente privada anónima la pura pingüipari la pura pingüipari antes de llegar ahí cada participante tiene que elegir un animal que lo represente y va a llevar una máscara de ese animal durante toda la noche justo quería hacer un comentario acerca de eso porque o sea si suena bastante raro eso de que los o sea está muy Hollywood ¿no? el hecho de que los Illuminati lleven como cabezas de animales o sea es algo que se tendría que hacer ¿no? ¿vieron el este juego de calamar? ajá yo no ok bueno se supone bueno este es medio spoiler realmente pero no tanto que digamos ya tuvo su tiempo ya puedes echarlo bueno este se supone que en este desmadre como obviamente estos juegos son organizados por una persona eh haz de cuenta que se mantiene esta madre por inversionistas son gente millonaria gente rica que tiene pues obviamente sus sus pedos mentales ¿no? dejémoslo así y este cuando llegan ellos al lugar a la isla ellos tienen como cascos que son este ¿cómo se llama? precisamente como con formas de cabezas de animales diferentes son así como ajá como hacia una persona y los veían los juegos pues exactamente como los ricos invitados que veían los juegos del calamar y entonces ahorita que mencionas eso de precisamente lo del Illuminati Ball si me imaginé así como si me como que relacionándolo pues me imagino que igual o sea como que dentro de esa serie que igual que hicieron como que representaron un poquito más o menos de todo ese desmadre ¿sabes? y nos acaba de decir que si somos Illuminati por los cascos ufas ya no descubrieron ufas cambiamos de tema bueno aquí termina el stream hablando de tortas de tamal ¿qué opinan de la torta de tamal? no bueno en esa fiesta también o sea en esencia las actividades principales que se hacen en un Illuminati Ball son bailes eróticos o sea prácticamente un table ver pelos ver pelos ajá y y o sea se hace en esta cosa obviamente simulado pero digamos que lo que está documentado es que en esas cosas aparte de que había muchas cosas que tenían que ver con cosas sexuales tenían había muchas cosas que tenían que ver con sacrificios humanos o sea se hacían sacrificios humanos en ese momento y en esto se recrean ¿no? no sé si alguna vez vieron a una artista que es muy famosa ¿cómo se llama? una artista rusa que se lleva con todos los artistas famosos con Lady Gaga y así los invita a cosas de este estilo y tienen una tienen una hay un como evento que hizo en el que hacen canibalismo o sea tienen un cuerpo humano que se están comiendo pero obviamente no es real o sea no es humano real es como un humano hecho de jamón serrano o algo así uy rico y entras y comes partes del humano pero es como la representación de lo que mucha gente dice que pues es cierto ¿no? o sea que realmente en esos lugares sí hacen esa cosa ahora ahí les va el Illuminati Ball está inspirado en una de las fiestas más extrañas que se conocen en las últimas décadas organizada en 1972 por los Rothschild Rothschild una familia de la élite estadounidense que organizó una especie de escena mística en la que se encontraron invitados como Audrey Hepburn que es una actriz muy famosa no la conozco pero te creo o Salvador Dalí ah ese güey quién sabe creo que en su casa no más sí 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 bueno había obviamente invitados muy muy importantes hay documentos gráficos de este misterioso evento o sea hay fotos en las que se ven a los invitados con vestidos de gala y máscaras un tanto grotescas con varias caras o con cabezas de animales de taxidermia que por cierto la taxidermia es algo como muy popular entre Illuminatis ¿qué es la taxidermia? la taxidermia es son cabezas de animales taxidermizadas ¿qué es la taxidermia? cuéntanos David tú sabes literalmente la taxidermia es este la ¿cómo decirlo? cuando ya sabes que por ejemplo cuando se no sé no sé no sé cómo se dicen y es de esta madre que cuando se muere tu pues tu perrito tu gatito así y después descanse este los pueden hacer este por así decirlo como si fuera un tipo escultura o los hacen este los disecan ah los disecan eso gracias los disecan esa es la taxidermia es prácticamente disecar este a un algo a un ser vivo o sea animal en esa fiesta en la que estaba salvador y estas personas que eran muy ricas en estados unidos las personas tenían máscaras de taxidermia eso significa que tenían puestos el cráneo real de un animal ah de animales ok qué bueno que lo mencionas sí de animales de animales ok hay malos animales sí ok de taxidermia ok muchos teóricos de la conspiración como bueno como personas que no creo que conozcan han como sacado conclusiones porque dice elucubrado pero elucubrado es una palabra muy muy copy paste sí han sacado conclusiones sobre el simbolismo de esta fiesta y su posible relación con los inmunati el castillo porque esto se hizo en un castillo o sea la fiesta real se hizo en un castillo el castillo donde tuvo lugar la fiesta estaba iluminado de rojo en referencia a los rituales satánicos que tendrían lugar en el interior y durante la cena las mesas se llenaron de muñecos desmembrados para representar los sacrificios humanos este tema de la iluminación en rojo no sé si ustedes vieron porque fue muy sonado ubican el CERN ¿no? no ¿eh? ¿el qué? bueno el CERN es el centro de investigación no sé qué muy famoso de Suiza donde hicieron el coleccionador de adrones ah ya 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 ajá lo de la partícula de Dios ajá ok ¿se ubicas débil? ah huevo ok sí 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 bueno es un centro de investigación centro de investigación muy cabrón muy muy famoso y hay un video que dice mucha gente dice que a lo mejor estaban haciendo una broma de hecho ellos los del CERN dijeron que era una broma o sea ellos mandaron un comunicado diciendo que era una broma pero en el video se ve como pura iluminación roja y ellos en túnicas negras y se ve perfectamente como se acerca una persona se inca enfrente de un güey y el güey levanta un como cuchillo y se lo entierra y se ve si se muere o algo así no porque cuando baja la persona que está grabando como que se espanta y lo quita y ya no se ve más ok pero todo o sea este tema de las iluminaciones en rojo de las luces en rojo y todas esas cosas si están como muy ligadas a los iluminati por alguna razón si o sea el Alex a modo sexo iluminati ajá exactamente y pregunta Luis en el chat si tuvieran la oportunidad de pertenecer o estar en una organización o secta ¿lo harían? depende ¿de qué? ¿cuáles son tus términos para aceptar el sectismo? ¿qué tendrían que darte para que aceptes? es que también depende del tipo de secta o ese tipo de cosas porque no es como que vaya a decir ah sí me voy a unir a la secta a la primera secta que llegue ¿no? de que ah pues no sé acerca de lo bueno es que es muy diferente una secta y una sociedad o sea es diferente ser mazón o sea tienen muchas cosas parecidas pero es diferente ser mazón a de la santa muerte o vender a bon o algo así o sea de royal prestige ¿no? o sea una se supone que una sociedad como tipo la masonería te asegura cierto éxito monetario y cosas así ¿no? yo aceptaría el pedo de la secta si fuera como algo de que voy a un antro en el que solo puede estar Justin Bieber y amigos y digo como pertenezco a esta secta y me abren ¿sabes? o sea así si jalo pues sí ahí definitivamente yo aceptaría si si no fuera una secta si fuera una sociedad ajá tal vez no sé como dice el débil tendría que ver cuáles son las condiciones ¿no? pero tal vez para tu hermano ah lo tomo y justamente hablando justamente hablando de este tema de las sectas hoy en día lo que mucha gente dice que son los illuminatis reales ustedes saben quién es la sociedad más secreta con gente más poderosa que sí existe hoy en día ¿lo sabes débil? pero si es secreta y lo sabes ya no podemos ajá sí es secreta bueno o sea sus reuniones son secretas pero su existencia es pública ok el FBI la CIA no mames o sea es ok la AF la AF existe algo que se llama el Club Bilderberg ok no sé si lo han escuchado alguna vez nope el Club Dinkelberg el Club Bilderberg ¿nunca has escuchado el Club Bilderberg? el Club Bilderberg ok no lo has escuchado ahí les va el Club Bilderberg si existe hay evidencias hay incluso eh hojas inclusive ese existen hojas donde vienen todos los invitados ok y son personas o sea se reúnen cada año desde hace un ratito no tengo el dato pero desde hace un rato ya se reúnen ¿no mucho? no mucho como desde los setentas ok ahí les va el Club Bilderberg es una conferencia en teoría ahorita se dice que es una conferencia que se celebra anualmente en distintas localizaciones y que reúnen a personas influyentes de todo el mundo en los ámbitos económicos políticos y mediáticos o sea está desde un banquero un güey de petróleo está también reyes presidentes de hecho dicen que Bill Clinton fue a la reunión Bilderberg antes de ser presidente o sea ya sabían que iba a ser presidente o quizás si ellos lo pusieron como presidente o sea si existe la lista como lo que pasó con Jeffrey Epstein de la gente que estaba invitada sí la cosa es que no pasa nada con que exista porque al final no está confirmado que hagan nada raro pero si es raro que una vez al año se reúnan de todas las partes del mundo las personas que manejan los medios las personas que manejan la economía y las personas que manejan el gobierno que son las tres cosas más importantes entonces sí aparte no es como que sepas que se topan en la vida real o sea ¿cuándo vas a ver el rey de España con Bill Gates? ajá o sea no se sabe más que en esa reunión se unen ¿cómo? ¿qué dices? con el rey de España con AMLO sí ¿cómo es posible? AMLO yo no creo que vaya a Bilderberg pero bueno AMLO va a la reunión de este ahí de de su cuadra a la reunión de su fraccionamiento cierra su calle no pero se supone que en el grupo Bilderberg si va gente muy muy pesada y de hecho no es que ellos prohíban explícitamente que vayan periodistas pero los jefes del jefe del jefe del jefe del jefe del jefe del periodista que va a ir está ahí entonces no es como que te dan ganas ¿no? sí no no es como que te lo planteas sí no de hecho entre las listas están personas como obviamente Bill Gates está la reina de España está la reina Isabela de Inglaterra está Elon Musk está Mark Zuckerberg o sea gente así muy muy densa de lo más denso que hay sí que literalmente es lo que controla el mundo hoy día o sea Facebook quién lo usa de hecho mucha gente dice que esas reuniones son las que definen lo que va a pasar en ese año o sea ellos dicen en este año va a haber COVID pues por ejemplo digo no quería sacar ese tema específicamente pero por ejemplo o que cierto artista sea famoso por alguna razón o que tal persona gane las elecciones en un lugar que residente le tira a J Balvin que residente le tira a J Balvin cosas así que Bad Bunny sea el muerto en la presidente de película de Sony exactamente cosas así entonces o sea se supone que ahí es donde se hace la reunión definitiva y todo el mundo sigue lo que dicen no realmente porque te lo digan sino porque pues es la orden desde arriba o sea ya no hay más ya no hay nadie más arriba que eso pero de ese del Club Bilderberg no se sabe más que eso que es una cosa real que se hace cada año de hecho se hizo originalmente en Holanda en un hotel que se llamaba Bilderberg por eso se llama Bilderberg ok eh se sabe que se hace pero pues saber qué pasa ahí pues no buenas nochecitas mi buen eh Lander Arts hola eh entonces bueno ese es el tema hasta ahora en cuanto a Iluminati ¿tienes alguna duda? porque si no tienen mis queridos jóvenes ilustres voy a proceder a pasar al tema del Mecha Ultra entonces vamos a hacer conclusiones sobre los Iluminati pero mi querido tirano ¿qué tiene que ver el de Mecha Ultra con los Iluminati? bueno ya iremos a ese punto pero ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opinas? mi querido estimado chupapenes Devil Creed gracias Lander por el follow gracias Lander este ¿qué opinas Devil Creed de todo este tema hasta ahora de los Iluminatis? pues que al final de cuentas realmente los Iluminatis o sea algo bueno o algo malo como que digamos no hicieron porque pues solo fue como una secta que existió una secta que hasta cierto punto pues como decían igual tenía algún tipo de pensamiento progresista a comparación de lo que estaba ya estipulado en su época pero eh por alguna razón causaron tanto revuelo ¿no? y al final de cuentas pues con todo esto que dices por ejemplo de lo de la la reunión esta ¿cómo es? Bilderberg este o sea ajá la reunión la reunión este Dildoberg este como que como que es lo más relacionable a lo que como que según esto la idea que se tenía o se tiene de los Iluminatis este o sea al público en general que pues por ejemplo yo que pues así como que oh sí los Iluminatis son unos cabrones pero pues realmente pues no hicieron nada o sea que supongo que permítame refutar su teoría el buen creed señor creed porque no sabemos o sea bueno ajá o sea no sabemos no se sabe si siguen existiendo o no o sea todavía sigue siendo ese pedo de hecho de hecho ahí les va y estas preguntas me las tienen que contestar con sí o no no quiero una explicación ¿existen los Iluminatis hoy en día? ¿qué dices débil? sí pero pues no han de ser nada no han de ser mucho dije sí o no bajo la remesa yo también yo también creo que sí sí ok sí son dos sí ok ¿creen que realmente tengan influencia al nivel que se piensa que tienen? sí sí ¿creen que son malos? uff tal vez no es que tal vez esa sí no se puede responder con sí o no tibios tibios está bien y por último ¿creen que hay personas famosas que nosotros todo el mundo conoce y que son Iluminatis? sí o sea como que no sé Bad Bunny y Iluminatis yo creo que sí ok pero no lo sabemos ese güey ese güey no pero sí 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 a ver hijo yo creo que ese güey más que nadie hijo es que está cabrón en su estilo pero yo creo que si alguien si tuviera que decir un famoso sería Mark Zuckerberg Beyoncé JC ¿no? son los primeros pero que bueno compañeros que estamos hablando justamente del tema de que si los famosos son o no Iluminatis porque de ahí viene el tema de MK Ultra el MK Ultra es algo bastante bastante interesante porque es otra cosa que tenemos pruebas de que existió y hoy hoy señores vengo mi labor de hoy es sacar las las cosas a la realidad sacar las cosas los trapitos al sol trapitos al sol y enseñarles todo lo que es real del MK Ultra Devil Creed señor Devil Creed dígalo ¿qué sabes del MK Ultra? tengo entendido que es prácticamente la programación de una mente lo resumió bastante bien yo diría tú sabes lo mismo ok ok pues más o menos dicen que en las reuniones esas de Dinkelberg es donde dicen cuando va a subir el bus y las tortillas de hecho sí de hecho sí dicen que en esas en esas reuniones es donde se dice si va a haber de hecho se dice entre comillas que muchas de las crisis las orquestaron ahí o sea que ellos querían hacer las crisis porque ves que en las crisis pues hay cosas que se reinician no sé muy bien cómo funcionan la cosa económica pero bueno eso dicen ahora ahí les va ya pasando el tema de MK Ultra y es que el MK Ultra tiene mucho que ver con los Illuminati porque se dice que a ver no sé si alguna vez han escuchado que uno de los lemas de los Illuminati es el orden a través del caos bueno uno de los lemas que se dicen ¿no? esto significa que entre más caos y entre más miedo tenga la gente más fácil es que te hagan caso es un ejemplo muy claro o sea si tú eres una persona a la que nunca ha comido y de repente te dicen tienes que meterte esto sentar tienes que si está fácil lo de la comida porque no has comido te estás cagando de hambre entonces aunque te den caca te la vas a comer aunque te den caca te la vas a comer o si te ofrecen o te dicen métete un lápiz por el culo y te doy un pan claro también te lo vas a meter sí ¿sabes? así de fácil o sea ¿por qué uno? GPI no se pueden más si me meto cinco me dan dos panes tal vez entonces el MKUltra es esencialmente como el principal medio de los Illuminati o lo que se dice de los Illuminati o del nuevo orden mundial sea esto Illuminati Builder Vehicle como quieras llamarle de controlar a las personas y ahí les va gracias por los beats Koshao gracias por los beats Koshao muchas gracias ya no no decía nada solo los beats ahí les va ¿qué es el MKUltra? en mil no y esto es una historia interesantísima si me quieren interrumpir en algún punto háganlo pero es que me voy a clavar muchísimo porque cuando la estaba buscando me encantó todo el tema de MKUltra ahí les va lo que realmente es en mil novecientos setenta y tres el director de la CIA Richard Helms no es tan importante su nombre el Ricky el Ricky exactamente ordenó que se destruyeran a toda prisa todos los documentos de un proyecto con más de veinte años el MKUltra ok o sea estamos hablando de que está involucrada la CIA señores y el gobierno de Estados Unidos un año después el New York Times denunciaba en sus páginas que la CIA había estado realizando actividades ilegales dentro de Estados Unidos se referían al proyecto de Helms el intento que intentó enterrar o sea al MKUltra esto es para que se den cuenta de que la CIA estaba involucrado y borraron la mayoría de los archivos los archivos y de la evidencia del MKUltra ok ahí les va bajo el nombre del proyecto MKUltra la CIA se dedicó durante veinte años a realizar pruebas y ensayos secretos e ilegales el objetivo no era otro que el de entender y controlar la voluntad del ser humano o sea eso es lo que realmente el MKUltra era y la CIA lo quería hacer así o sea ellos querían controlar personas porque todavía no se sabe como dice el de él programarse el cerebro programación mental exactamente entre las cosas que hacían era LCD hipnosis técnicas psiquiátricas terapia electroconvulsiva tortura los métodos empleados en el proyecto eran variados y muy alejados de todo lo que se considere éticamente correcto de hecho no sé si ustedes saben pero una de las formas en las que puedes hacer que una persona cambie su forma y esto es psicológicamente comprobado a ver soy un imbécil tomen en cuenta eso no vayan a ir con su clase de psicología a decir que esto es completamente cierto investiguenlo es real creo que a lo que vas tiene el nombre que vas a explicar se llama condicionamiento y es justo eso no o sea bueno tal vez pero lo que voy es que dentro de la psicología humana una de las formas en las que pueden cambiarte completamente así prácticamente si tú tienes una nueva persona es mediante traumas o sea mostrarte cosas muy feas que es más o menos lo que pasa en la naranja mecánica es justo lo que sucede spoiler al final ah ok bueno va por ahí excelente spoiler y ahora ya sabemos que el M.K. Ultra existió y que la CIA lo intentó ocultar ahora ahí les va una cosa un momento bastante interesante en el mundo y en la historia del M.K. Ultra que es el incidente de Pointe Saint Spirit que es un lugar en Francia ok la noche del 15 de agosto de 1951 o sea no hace tanto tiempo ya eran los ya era del siglo XX el pequeño pueblo de Pointe Saint Spirit se vio envuelto en uno de los episodios más raros de su historia más de 250 personas estamos hablando de un pueblo en el que quizás habían 5.000 6.000 personas o sea no era un pueblo muy grande 250 personas es una gran cantidad ok fueron invadidas por la histeria colectiva al menos 50 de ellas terminaron en una residencia psiquiátrica otros 7 tuvieron peor suerte y se murieron a la virga y 2 de ellos por suicidio tiempo después el British Medical Journal informaba que el origen del brote se debía a la contaminación del pan entre cuyos componentes está el ácido lisérgico precursor del potente alucinógeno conocido como LSD LSD exactamente o sea el gobierno a ver bueno todavía no sabemos pero alguien les puso a los franceses en su pan LSD así el Chile literal los reían pan y verga y aparte que no aceptes dulces de los extraños porque te iban a regalar droga y aparte que o sea era un precursor del LSD porque sabemos que hoy en día el LSD es algo no tan malo a ver no quiero tampoco como ser aquí hacerle publicidad a las drogas porque no es la idea pero se sabe que hoy en día el LSD no te hace tanto daño pero este es un precursor o sea es un alucinógeno mucho más fuerte y mucho menos no estaba testeado supongo ni estaba testeado de hecho para eso lo pusieron para testearlo aquí en el chat me dice Koshau que Iván Pavlov es uno de los autores del conocimiento este se centraba en estímulos para lograr un cambio de conducta dato completamente innecesario ok de condicionamiento dice gracias por el dato Koshau gracias Koshau bueno ¿qué opinan de eso? o sea lo del pan sí el pan LSDado pues qué rico y qué culero la neta o sea alguien le metió LSD a un pan a niños mujeres ancianos lo que sea exacto eso ya está muy guerrero sí al final de cuentas pues ya es uno sin su consentimiento y dos este pues no es algo bueno no es pan exacto y luego como dices a niños viejos mujeres hombres todo y luego pues GP y GPI sí ahora durante este tiempo porque recordemos que esto pasó en 1951 ahora ahí les va la historia de otra persona que también está muy involucrada en todo esto y que tenemos que recordar su nombre porque es alguien muy importante en todo el tema de Meca Ultra y él es Frank Olson ¿ok? Frank Olson es un científico que saltó desde la ventana de un hotel según el informe Frank Olson saltó una madrugada de 1953 o sea dos años después del tema de Francia desde la ventana de la habitación 1018A en el decimotercer piso del Startel Hotel en Manhattan o sea se hizo mierda claramente no sobrevivió se hizo jalea su compañero Robert Lashbrook dijo al despertarse poco después de que se lanzara sin poder hacer nada si retrocedemos apenas unas semanas antes Olson junto a varios de sus compañeros fueron objeto de un extraño experimento en pleno apogeo del programa secreto del MK Ultra el equipo científico del MK Ultra fue invitado a un retiro de trabajo una cabaña junto al lago allí en la segunda noche fueron drogados con LSD sin que lo supieran no sea lo mismo que le hicieron a los franceses pero con científicos que trabajaban en el MK Ultra ajá o sea el Frank fue uno de estos ¿no? ajá ajá no se sabe por qué lo hicieron o sea se sabe qué pasó y de hecho el gobierno de los Estados Unidos admitió en 1970 que esto sí pasó y que sí lo hicieron y que sí fueron ellos o sea esto sí es cierto sí fui pero perdón no se sabe por qué pero lo que queda claro es que supuso un antes y un después en la vida de Olson obviamente después de ese momento comenzó a plantearse seriamente dejar el proyecto y la CIA porque aquí en el tema de Olson creo que Olson era una de las personas más allegadas al tema de MK Ultra entonces digamos que el principal aquí lo que primero se tienen que preguntar es si realmente se suicidó si se suicidó por control mental o si lo mataron ahora Olson era un bioquímico reputado militar y con muchas décadas de servicio en los servicios militares de investigación especialmente en la guerra biológica su especialidad curiosamente eran los aerosoles y armas aéreas porque no sé si alguna vez han escuchado de los chemtrails ajá ajá sí qué son los chemtrails débil explícanos no 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 por eso dime ajá dime ajá no sabes qué son no ah ok bueno tú sabes qué son pues según yo son los como los principios de las guerras biológicas o sea que son armas biológicas ah ok entonces no saben ok ok los chemtrails son no sé si alguna vez yo no creo que eso pase en Cancún ni creo que paso muy seguido en Oaxaca ni en Acapulco ni en lugares así pero se supone que en ciudades muy pobladas y yo sí lo he llegado a ver yo sí lo he llegado a ver no en mi ciudad pero en otras ciudades que ves al cielo y de repente ves como unas nubes o sea como como si hubiera pasado un avión y hubiera dejado humo ajá pero dos así dos humos o como varias así ¿no? o sea como que empiezas a ver así dicen que eso pasa mucho eso pasa mucho en Cancún aquí también ha sucedido sí sí pasa o sea sí pasa pero tampoco es algo como súper común dicen que en Estados Unidos es mucho más común y dicen que en eso o sea estos son los chemtrails así es como los llaman porque no hay ninguna razón por qué pasa o sea si les llegaron a preguntar al gobierno de Estados Unidos por qué lo hacían y decían que pues simplemente eran pruebas o sea que lo hacían pues porque sí porque pasaba por ahí el jet y que dejaba como su estela ¿no? pero se le preguntó a como muchos ingenieros aeronáuticos sí dicen que eso no es cierto o sea que los aviones cuando pasan no dejan eso de hecho no sé si ustedes han visto alguna vez un avión pasar un avión real o sea ven el avión sí no deja nada atrás sí no deja nada atrás entonces dicen que en esos chemtrails es donde muchas veces sacan cosas que o afectan tu salud o cosas como tipo el LSD cosas que pueden controlar tu forma de pensar a ver esto es completamente una teoría conspirativa no hay ningún tipo de base es chemtrails de chem de químico en inglés de químico de rastro ajá exactamente ah ok pero es muy curioso que este señor Frank Rolson que era una de las personas más allegadas en su momento al proyecto de Meca Ultra una de sus especialidades era ¿cómo les dije? las armas aéreas los aerosoles y las armas aéreas o sea justamente los dos juntos que podrían hacer los chemtrails ahora según la investigación realizada por su familia porque su familia después de que él se suicidó se puso como muy recio a investigar sobre eso décadas después de su muerte y con la ayuda de detectives y documentalistas Olson había presenciado todo tipo de cosas en la CIA especialmente en sus viajes a Europa por ejemplo Olson contó en sus notas privadas como ¿cómo vio a un soldado voluntario morir echando espuma por la boca y convulsionado tras horribles administraciones de gas? o sea ¿le pusieron algún tipo de gas a un soldado de Estados Unidos y se murió? o sea lo estaban matando literalmente estaban experimentando con humanos los informes leídos tras su muerte muestran que el investigador había mostrado su incomodidad ante este tipo de experimentos en varias ocasiones sus viajes a los centros secretos de detención en Alemania y otras partes de Europa eran relativamente frecuentes y allí según afirma su familia quien ha tenido acceso a documentos personales de Olson pudo ver escenas similares al del soldado en muchas ocasiones o sea él antes de que lo llevaran al campamento ya no quería estar en la CIA ya no quería seguir con el Meca Ultra porque ya había visto que mataban gente y experimentaban en humanos esto fue Frank otra vez ¿no? si todo esto es de Frank Olson pues más así tiene sentido el hecho de que o sea el suicidio porque ahí entra un poco como tiene sentido que si él de por sí ya se quería salir y estando en esos lugares donde si sabes demasiado no puede salir pues tiene un poco de sentido que se haya suicidado ¿no? puede ser ¿no? no lo dijo nada de salir ¿qué opinas David? ¿cuál es tu conclusión hasta ahora? ¿qué le pasó a nuestro querido amigo Frank? pues mira siento que al final de cuentas el Franky estuvo como que o sea como que vio cosas una de dos y si el Franky ya se quería ir y en algún momento lo externó pues lo mandaron a suicidar ¿no? y este o simplemente pues igual el Franky pues precisamente esa situación ¿no? dijo no pues ya no es escapatoria no hay manera de salir de ahí órale vámonos si ya no quiero ser parte de esto la única salida es adiós claro puede ser puede ser ahora el salto de Olson o sea su suicidio tuvo mucho más impacto del esperado en primer lugar propició una sanción al proyecto de Meca Ultra que lo ralentizó profundamente o sea una vez que se supo que él había trabajado en Meca Ultra y que se suicidó pues obviamente ya dijeron como a ver esto algo raro está raro puede ser que esté raro ¿no? aún así la iniciativa continuó operando hasta 1964 momento en el que probablemente la falta de resultados y las condiciones más transparentes de la administración pública americana comenzaron a ser mella y MK Ultra comenzó su desmantelamiento paulatino o sea ya cuando el gobierno empezó a ser un poquito menos secreto y menos culero en pocas palabras fue cuando ya el MK Ultra pues ya no quedaba ¿no? porque ya era como ya la gente ya quería saber lo que estaba haciendo ya empezaba a ser obvio sí el MK Ultra fue clausurado y la gran mayoría de sus documentos destruidos en 1973 la familia de Olson comenzó una investigación por su cuenta una vez que empezaron a salir las irregularidades del caso investigadores como John Ronson que siguió este y otros casos de índole militar afirman que el forense encontró ahí va el forense que checó a Olson encontró pruebas de golpes en el cráneo diferentes a los de la caída golpes que podrían haber dejado a Olson inconsciente antes de ser arrojado por la ventana no obstante oficialmente nunca se aceptó tal hecho aunque se indemnizó curiosamente a la familia por una cuantiosa suma con la excusa de que su marido había sido drogado sin su consentimiento en el retiro de que fue invitado o sea lo drogaron oficial porque hasta se dio el consentimiento no sin su consentimiento no o sea lo drogaron sí pero lo drogaron y el gobierno lo aceptó entonces indemnizó a la familia con la excusa de que lo habían drogado pero mucha gente piensa como es que no querían que la familia de este güey hablara de que en realidad el gobierno lo mató porque él sabía muchas más cosas del MK Ultra de las que sabemos y vamos a saber o que la familia investigara ¿no? después de que o que siguiera chingando en esencia sí o sea es ahí como lo que pasa en The Voice ¿no? que te vamos a dar esto y no hables de lo que pasó o sea te callas ¿eso pasa en The Voice? restos de informes que están disponibles y un laboroso trabajo de investigación realizado por periodistas investigadores particulares y su propia familia todo esto que ellos investigaron los periodistas la familia y todo eso lo puedes encontrar si existe lo puedes leer pero tampoco dice mucho la verdad o sea solamente dice como lo que ellos han sacado pero no hay ninguna conclusión según estos informes existían al menos 140 subproyectos en los que participaron varias universidades fundaciones dedicadas a la investigación e instituciones similares al menos 80 instituciones y 185 investigadores privados fueron parte del MKUltra aunque muchos de ellos no sabían ni sabrán jamás para qué o quién lo hacían y qué consecuencias tendrían sus actos o sea les decían como investigate esto pero ellos no sabían para qué no sabían para quién y a lo mejor estaban o sea a lo mejor una universidad estaba colaborando en que mataran a más personas pero pues ellos no sabían ¿qué opinas? ¿qué opinas de Bill? está fuerte ese pedo a mí la verdad todo esto me suena creíble güey o sea no es como que estás loco güey o sea ¿sabes? ahora muchas personas a pesar de que ya la información no existe y que en teoría ya no se sigue haciendo por parte del gobierno del MKUltra muchas personas siguen diciendo que existe y ahí es donde entra en la parte de los famosos porque mucha gente dice que los famosos son personas adiestradas por el MKUltra y Devil Creed señor Devil Creed y señores del chat hoy les traemos dos videos con claras pruebas del MKUltra ¿estás viendo el stream Devil? sí pero espera dame dos minutitos y ahorita regreso claro señor no ¿cómo que dos minutos? hijo de tu puta madre tengo que hacer algo rapidísimo ahorita ok mientras puedo darte mis conclusiones a ver justo a lo que iba güey no perdóname usted igual ya se fue el Devil no lo va a escuchar ah sí es cierto este a ver número uno todo lo que has dicho siento que no es algo como de de güey este son los chips que te inyectan en la vacuna para control mental ¿sabes? o sea eso suena bastante ya descabellado o sea ahorita hay como pruebas o sea se sabe que la CIA estaba trabajando en el MKUltra güey y que a lo mejor no lo acabaron de desarrollar que eso es lo que yo digo que está muy turbio o sea yo creo que sí siguieron con la investigación pero ya fuera de los ojos de la gente pues probablemente que es lo más probable es lo más probable y no sé güey o sea lo que me asusta es que te creo todo güey o sea no hay nada que a mí me haga decir ah eso es falso pues no sé yo creo que lo que puede ser falso es que hayan conseguido algo o sea que realmente hayan encontrado una forma de controlar mentes ajá a lo mejor los experimentos existieron pero que realmente sigue hasta así una forma completamente fidedigna de controlar mentes es lo que a mí me parece un poco o sea crees que no se logró no tan creíble sí yo creo que la fechoría no se logró ustedes que opinan chat díganos yo diría que la fechoría no se logró que sí se intentó pero que no creo que se haya logrado porque si se hubiera logrado yo creo que se sabría bueno es que quién sabe ahí es donde entra ya muchas cosas de que ahora pregunta real que esto se perdió se lo va a perder el débil ajá ¿cómo es que se asocia el pedo MK Ultra con el pedo Illuminati? ah pues porque se supone que a veces se supone o sea lo que se dice es que los Illuminati una de sus principales armas para controlar a las personas son los medios ajá o sea todas las personas famosas los actores y todo esto y entonces ellos necesitan que las personas que tienen en los medios lleven su mensaje y qué pasa si esas personas es como tú o sea si a ti te dicen todo esto es hipotéticamente Illuminati y completamente conspirativo pero si tú llegas a ser famoso ¿no? tú tienes una banda y te vuelves famoso y te llega una persona y te dice a ver tú tienes que empezar a hacer que en tus canciones hables de tal cosa ajá que en tus canciones siempre lleves mi agenda y mi agenda es que hables de sexo todo el tiempo ¿no? pero tú a lo mejor no quieres o sea tú realmente quieres escribir una canción buena o no quieres hablar de sexo o de amor de lo que sea entonces si tú te empiezas a poner rejego entonces los Illuminati ocupan en la Meca Ultra para volverte un esclavo de su a ver pero o sea dentro de nuestra misma teoría ahí te va otra teoría güey tú eres el de la banda famosa y llegas al punto en el que los Illuminati te dicen güey tienes que llevar este mensaje ¿no crees que no es necesario llegar al punto del control mental si de por sí ya te tienen miedo güey? pero no se supone que tú sepas que son los Illuminati eso sí güey solamente te lo van a decir y además creo que a ver sí de todas formas podrías hacerlo por miedo podrías hacerlo por muchas razones pero si lo haces sin poner ningún pero nunca o sea a ver ¿tú qué preferirías tener un perro que le dices ve aquí y va ahí o un perro que le dices ve aquí y a veces va ahí y a veces no sí 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 eso tienes razón y aparte creo que también tienes razón en el pedo de que no te tienes que dar cuenta porque si te dieras cuenta y tuvieran a muchas personas como ve y haz tal cosa ¿no? o sea algunas por miedo ya habrían sacado cosas de los Illuminati de la luz si supieran que son los Illuminati los que le están dando esa orden por miedo o por vergueros o sea yo no creo que no hubiera una persona de todo este tiempo que no hubiera dicho como ay yo voy a sacar la verdad ¿por qué no? digo creo que al final a lo mejor los matan y ahí está donde se mete la cosa de los 27 y muchas cosas o sea muertes extrañas en los famosos o sea en músicos es un chingo ¿no? lo de Chris Cornell y el Chester Milston y Avicii ¿el Chester Milton? Milton ¿cómo se llama? Chester Milton Chester Mil Mil algo ¿no? no era Chester Chetos Chester según yo era con Mil algo Milton no Milton seguro no no era Chester bueno Delickey Park ajá y Avicii pues Justin Bieber que igual de hecho dicen por ejemplo que Avicii tenía como información de pedofilia que eso justo pasó con lo de Pizzagate ¿no? ese es otro tema hace rato nos puso Mario que es un tema cabrón pero no sé si deberíamos tocar aquí tal vez sería interesante sería muy interesante tocarlo de alguna forma ¿ya regresaste? ya regresé nos dice Kochao que tal vez el control mental tal vez no el control mental pero sí las pruebas en grandes ciudades eso es posible o sea bueno las pruebas de las grandes ciudades está comprobado ¿no? lo de Francia eso está comprobado pero bueno fue hace años bueno igual que lo del COVID no tenía que ver con eso o sea toda la situación eso también no lo sabemos ahorita igual y sí igual y sí o sea digo ya meternos ahorita un tema de COVID creo que es peligroso y no tiene mucho sentido pero puede ser puede ser danos tu conclusión débil que si piensas que que tanto de esto es real o qué tanto no te crees güey pues igual yo por ejemplo en algún punto no no me creía una situación así como de tipo de control mental y todo ese tipo de situaciones pero a veces sí te dan así como que ese tipo de cosas porque no sé como que ves ciertas personas ves ciertas cosas ves ciertos famosos ves ciertas situaciones de dentro de ese de todos los ámbitos de gente con poder o gente con este que estaría muy raro que no fuera real ¿no? ajá estaría muy raro ya a este punto siendo que pues la verdad la realidad supera la ficción de una manera muy muy cañada sería muy raro que no fuera real y justamente ahí se vamos porque me preguntaba el pronto cómo es que el MK Ultra se une a los Illuminati yo decía que porque los Illuminati controlan o sea que una de las formas en las que te pueden controlar a ti y es claro y eso está muy mostrado muy probado es por los medios los medios tienen una agenda y los medios te muestran lo que quieren lo que quieren que veas ya sea que eso sea la verdad o no eso ya es otra cosa ¿no? pero si tú controlas como Illuminati a las personas que están en los medios o sea los actores y todo eso entonces pues tienes más facilidad de que esas personas refuercen tu mensaje ¿no? entonces vamos a poner dos videos de personas de dos actores que seguramente conoces no sé si tal vez ya los hayas visto incluso pero si ya los viste pues venlos otra vez pero son dos casos de dos actores muy famosos que se dice que tienen los síntomas de un breakdown Illuminati o sea un breakdown de MK Ultra o sea se les botó la canica vaya dicen que obviamente el MK Ultra al final no está completamente comprobado entonces a veces tiene ciertas fallas y es cuando pasan cosas como cuando Britney se rapó o que tienen o sea que de repente los los actores dicen como me están controlando se dan cuenta del control y empiezan a actuar extraño o como que ahí se les bota la canica un poquito entonces ahí va estás viendo el stream ¿no? les explota la tacha ah pero lo va a ver tarde ¿no? si lo ven el stream lo va a ver tarde rólame el link ajá te lo mando por el instagram ¿cómo puedo rolarle el link? por discord yo tengo uno aquí ah por discord te lo puedo pasar por discord si es cierto ah pues si se lo paso por discord a ver ok vamos a ver aquí tienes el primero toma no traía gorro traía gorro el gorro ese es el primero y este es el segundo entonces cuando yo te diga le pones play a el primero o el segundo it's a difficult title it's a good spoiler es que si está si querés reprodujo uno espera y y este es el segundo ok ahí lo tengo el primero espera déjame abro el segundo también ahí está y se lo vamos a poner al stream en es aquí no sí ahí ahí está no qué profesionales no mami si tuviéramos el stream deck se caga increíble entonces vamos a ponerle play al primero ok a ver una dos tres ahí está hay jim carrey jim carrey i've covered a lot of fashion weeks this is the first time i've run in to jim carrey wait tell me is it true you're wandering the streets you need a date to the party what's up no 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 i'm doing just fine i just you know there's no meaning to any of this so i i wanted to find the most meaningless thing that i could come to and join and here i am i mean you gotta admit it's completely meaningless well they say they're celebrating icons inside do you believe in icons? boy that is just the absolute lowest aiming you know possibility that we can come up with it's like icons what do you believe in icons? what do you believe in icons? absolutely no i don't believe that you exist but there is a wonderful fragrance i mean there you start to say you don't believe certain icons have the power to make change to think differently to be bold to inspire others artistry? you're one of them i'm the good the guy in the morgue ah! 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 si esta bien sacada de pedo shut her down now ah! ah! yeah no i uh i don't believe in icons i don't believe in personalities i believe that peace lies beyond personality beyond invention and disguise beyond the red S that you wear on your chest that makes bullets bounce off i believe that it's deeper than that i believe we're a field of energy dancing for itself and uh i don't care but jim you got really dressed up for the occasion you look good no i didn't get dressed up i didn't get dressed up who did? there is no me there's no you no we're not here this is a dream there's just things happening and there are clusters of tetrahedrons moving around together ok so what's happening on our world right now because there is a lot of news that actually is relevant that's not that here's the thing it's not our world none of this is real? nope nope we don't matter we don't matter oh wow a ver se comenta tantito ¿no? no 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 se comenta ¿así directo el otro? si directo el otro espera ok déjale pongo pausa ¿ya está en pausa? no 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 se comenta es mi programa hago lo que quiero no se comenta no se comenta el otro ¿ya lo tienes? ¿ya? ya ok esto dura 35 segundos no es mucho va una dos tres no se comenta bueno no se comenta no se comenta no se comenta está muy raro eh ok ahora ¿qué opinan compañeros? ahora sí se puede comentar a ver yo quería explicar un poco primero como para nuestros dinos no bilingües que Jim Carrey está diciendo que nadie importa no importa nada y que pues es una simulación básicamente no todo es un sueño ajá pero como que el tema no tenía nada que ver con eso no tenía por qué decirlo ajá no o sea ella solo le pregunta que ¿qué se siente estar aquí? y él empieza a sacar todas sus cosas así bien raras ¿no? es que eso es a ver yo creo que el tema de Jim Carrey puede ser que o sea yo lo veo es un poco menos raro yo sé que ese es uno de los ¿ya lo habías visto de Bill antes? el de Jim Carrey ya sí ese es uno de los más famosos pero de por sí el güey está raro es tan loco siempre ha hecho cosas extrañas es bastante extravagante y dentro de todo a mí se me hace que a lo mejor el güey pues solamente quería pues sea raro como es ¿no? no sé o sea ese no se me hace tan extraño sí está raro que lo diga está raro lo que dice pero sí no sé es que a mí o sea solo se me hace más raro el de Jim Carrey como por el tema que toca o sea el hecho de que dice que nada importa y todos somos polvo y tú no existes y eso o sea específicamente lo que dice es lo que a mí me hace ruido porque sabemos que es un loco y sabemos que pues es extravagante ¿no? o sea claramente tiene como un poco de depresión o algo así algo así algo extraño pues es que él tuvo una situación hace tiempo precisamente en la que pues la pues no se sepa ¿no? que su novia había fallecido y para él esto fue un un mental breakdown muy cabrón y este al final de cuentas digo todo lo que dice dentro de ese dentro de esa entrevista pues al final de o sea siento que es como que una un punto de vista como por así decir lo iluminado ¿sabes? Toma agua débil Toma agua Nos pidieron tomar agüita Tengo un poquito Pues sí yo sí había escuchado eso de que se había muerto su novia y que de hecho incluso lo culparon a él ¿no? Ajá Ajá Sí Sí Y luego el de Bruce Willis ¿qué opinas de ese? El de Bruce Willis sí está está raro siento que como que más bien como que en vez de que esté de que esté como teniendo un lapsus brutus de control de control mental o algo así más bien tuvo como que como que estaba este dopado Ajá Parece ¿no? que está drogado pero no se ve borracho solo parece como que se le va ¿no? Sí como que está combatiendo Por ejemplo Es que por ejemplo igual hay una hay un video de precisamente de David Bowie en una entrevista que le están haciendo pero el vato está está o sea está ido y está como hiperactivo porque no sé si ustedes sepan que David Bowie pues este no consumía sus droguitas de la manera este normal convencional ah convencional sino las se las inhalaba pero por otro orificio entonces ¿por el orificio divertido? El orificio de Chiclosito Ok Y este y ese güey precisamente porque no quería pues obviamente dejársela andadís toda jodida Entonces este Ah Sí porque una cosa es la nariz y otra es ya es por donde sale cosas Creo que ¿Cómo se llama el de Tarzán? Phil Collins Creo que Phil Collins también hacía eso ¿no? Ahí sí te conozco pero te creo Sí creo que sí Sí también te creo también te creo Phil Collins era un loquillo pero bueno Entonces este eso Entonces al final de cuentas siento que es un lapsus de ese tipo ¿sabes? Yo siento que se ve más como un pedo de fallo en la Matrix como que quería hablar y no podía pero puede ser Ajá porque estaba así como Ajá se le va y ni siquiera contesta cosas Ajá que tengan sentido o sea ya deja lo de Jim Carrey que dentro de lo que dice Tiene sentido Tiene sentido lo que está diciendo pero este güey ni siquiera Se iluminó a ese güey pero no pero definitivamente en el de Bruce Willis yo podría decir hasta cierto punto que sí podría ser una situación más de control mental o de un como para así decirlo como que un un fallo en un control mental Ajá por el hecho de que esa literal se queda se queda así como que está reboteándose ¿sabes? Ajá Windows se reinició sí como si estuviera ahora ahí les va y dice que además Bruce Willis ya está viejito bueno pero bueno ahí les va eso eso lo pusimos porque ahora vamos a hablar ya para cerrar este tema ok vamos a hablar de las sex kittens y las divas MK Ultra ¿alguna vez han escuchado de las sex kittens? no señor no pero es una trata de blancas es una trata de blancas puede ser y las divas MK Ultra ok en esencia las sex kittens y las divas MK Ultra son un catálogo de símbolos que usan los Illuminati buscando el reino de la amoralidad porque esta es una de las cosas que se supone que los Illuminati buscan el que entre menos moral seas tú entre más aceptes la promiscuidad y las drogas y el alcohol y el rock and roll menos sentido tiene tu vida menos moral eres menos perospones o sea entre más te vayas por el camino del del exceso chamuco y del exceso este más fácil es controlarte se supone a ver se supone yo no soy Illuminati a mí no me tienen que decir si eso está bien o no eso es lo que se dice ajá ahora las cantantes de éxito que son esclavas sexuales de esta sociedad captadas a través de MTV y Disney docen por esas que son insignia del showbiz y que son en teoría una de las cosas más de las empresas más grandes de los Illuminati no harían otra cosa que reproducir sus mensajes de los Illuminati pero dígame tantito el tirano porque dice el majo majito que ahora sabemos que Bruce Willis tiene un pedo del habla ah sí acaba de decirlo yo la neta no lo sé pero ahora sabemos que Bruce Willis tiene un pedo del habla no pero o sea lo tiene literalmente tiene una enfermedad o algo así supongo o sea a lo mejor es tartamudo y nunca lo sabía a ver explíquenos ese punto si a eso te refieres porque eso podría explicar muchas cosas está cabrón ¿no? bueno no harían otra cosa más que reproducir sus mensajes que para algo han sido controladas mentalmente y programadas como los métodos de operación monarca porque esto de la operación monarca es justamente eso o sea todo lo que tú ves con Nicki Minaj y que ves con Rihanna y que ves con Beyoncé de que de repente hacen como poses extrañas de hecho hay un video específicamente de Rihanna no me acuerdo cuál en donde ella está como bailando y semi desnuda en frente de como periódico ¿sí lo ubican? ¿lo han visto? creo que sí es famoso de Rihanna y en un punto sale ahí Princess of Illuminati dice literalmente eso toma entonces el proyecto monarca es todo lo que se supone que hacen los Illuminatis para específicamente con mujeres controlarlas y tenerlas como objetos sexuales que tú puedas ver y que tu amoralidad tu moralidad sea menos ¿otra vez tomar agua? sí tomar agua y dice sí apenas dieron la noticia tiene una enfermedad mental por lo que no puede hablar bien como yo se llama ser pendejo creo ¿eso dijo? no o sea el pendejo lo cregué yo pero por eso ya no va a actuar eso dijo Majo ah bueno pues ok desmentiendo todo a menos que sea una nota iluminati y le hayan dicho ya nos descubrieron por este video a menos que esa posibilidad siempre está eso puede sí ahora el proyecto monarca aprovechando la combinación del carisma sexual y el atractivo físico apetecible para el público de masas las divas MK Ultra exhiben su esclavitud bajo los siguientes símbolos señores y les voy a decir los símbolos y necesito que ustedes me den un ejemplo de una persona a la que han visto usando alguno de estos símbolos ok a ver mariposas la rosalía la rosalía exactamente esto se supone que ya sea en forma de tatuaje como complemento hacen referencia directa al proyecto MK Ultra Monarca las mariposas monarcas ok ok reino felino ajá pero tiene que ser una mariposa monarca o una mariposa mariposa no mariposa la que sea mariposa traicionera puede ser mariposa traicionera puede ser sí también ok cosas del reino felino tigres panteras gatos domésticos pero a quien recuerdas que o sea cuando tú piensas en una mujer que use imágenes felinas o sea ya sea gatos panteras leones lo que sea quien piensas la tigresa pues Katy Perry ¿no? Katy Perry ajá ya sea vistiéndolo como en print como en animal print o rodeándose de estos las MK Ultra demuestran al mundo sus bestiales impulsos sexuales a ver esto me parece una mamada ¿no? pero sí 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 suena muy ya adornado es parte de de eso ¿tableros de ajedrez en blanco y negro? ¿a quién lo han visto? a Billie Eilish ¿no? Billie Eilish Billie Eilish ¿sí es real? eh también Lady Gaga Lady Gaga igual ajá también Daft Punk bueno no son mujeres pero también ajá esos son qué? también son sexos servidoras esos de Daft Punk sex symbol sí son el Devil Creed es una gran sexoservidora eso sí es cierto llame bueno el tablero de ajedrez significa la dualidad entre el bien y el mal espejos y cristales rotos ¿a quién han visto eso? también Gaga ¿no? Lady Gaga los usa bastante ¿pero alguien más que no se Lady Gaga? uy tú dinos uno Devil tienes que acertar uno este es el examen final voy a ser muy honesto soy pésimo porque no sé de famosos ni cómo se visten quizás eso es que a nosotros ya estamos más fácil de controlar que el débil amigo estamos entrando en el juego mental de los medios bueno muchas famosas usan espejos y cristales rotos eso es la tortura mental y la destrucción mental de la cantante oh no eso es lo que lo que lo que representa jaulas cadenas y otros símbolos de prisiones Shakira Shakira esclavitud física y psicológica hacia los Illuminati eso representa eh rosa rosa púrpura y los colores del arco iris pues creo que Mel Cacho usa Katy Perry no el rosa celeste usa mucho Katy Perry bueno los colores así como del arco iris y como muy pasteles los usa Katy Perry claramente y Nicki Minaj también Nicki Minaj también últimamente ¿cómo se llama la de la de Doja Cat Doja Cat Doja Cat las usa mucho también el púrpura se utiliza para reforzar la programación el arco iris representa la división psicológica y la creación de alter egos y bueno eso después imitar a Marilyn Monroe ¿a quién hemos visto imitar a Marilyn Monroe? yo a Lindsay Lohan a Lindsay Lohan a a Lady Gaga también ¿no? Lady Gaga creo que también lo hizo en su momento Britney Spears ¿no? creo que también eso es eso representa la manipulación y falta de individualidad lo ponerse orejas de Mickey Mouse uff pues mucho streamer hoy día ¿no? bueno pero todo mundo sí ya Miley Cyrus específicamente ¿no? Selena Gomez cualquiera de esos bueno cualquiera que estuvo en Disney ¿no? o de Conejita o el look de Alicia en el País de las Maravillas bueno cualquiera de esas es el yugo y la infantilización porque bueno este ya es otro tema donde podríamos hacer otro capítulo de esto pero todo el tema del Pizzagate y de los pedófilos y todo esto también tiene que ver entonces bueno en esencia eso es lo que les traje el día de hoy LMK Ultra está cabrón ¿no? está cabrón está cabrón está cabrón ¿no? todo todo está cabrón un misterio ¿cómo? ¿cómo? y los Illuminatis son un misterio es que nunca lo sabremos pues en esencia las conclusiones que yo les puedo dar como su Dungeon Master del día de hoy es que los Illuminatis son un misterio no sabemos realmente si existen pero todo indica que probablemente sí existieron eso oficial existieron oficial y que existan oye a lo mejor con otro nombre o algo así yo creo que es probable que sí y el MK Ultra yo creo que no creo que haya sido o sea si sí lo hizo en algún momento el gobierno de Estados Unidos probablemente lo hizo otro gobierno también y probablemente destruyeron algunas cosas pero no creo que lo hayan parado ¿tú qué opinas del Illuminatis? no definitivamente no definitivamente no hay manera de que lo hayan parado ese tipo de cosas si están así pues yo creo que no es que si ya hubo documentación porque ya no es como que el MK Ultra sea una especulación o sea si existió quien sabe a lo mejor no lo siguieran en Estados Unidos porque ya a lo mejor sería muy obvio pero no sabemos si China o Rusia están como a la par de esos pedos claro entonces últimas conclusiones compañeros Illuminatis existen sí señor sí señor Illuminatis son malos de eso no lo sabría todavía ah o sea ni siquiera con lo del MK Ultra cambió su opinión no porque al final de cuentas no sabemos si realmente los Illuminatis están relacionados también con el MK Ultra en caso de que realmente existan los Illuminatis sabes bueno tiene razón suponiendo que los Illuminatis sí están completamente relacionados con el MK Ultra son malos o buenos pues las malas han hecho sin duda sí pero si no entonces sigue siendo quizás ajá porque al final de cuentas para qué rayos quieres hacer quieres este controlar la mente de las masas si no es para algún motivo como decirlo como ilícito o algo malo algo para un beneficio de alguien bueno ahí podrías pensar en el pedo de una utopía de güey si obligas a todos a no robar sí pero no creo que ese sea el objetivo quién sabe los Illuminatis piensan van a dejar en su época somos humanos y al final de cuentas por así decirlo pues hay maldad dentro de todos entonces aunque sea un autista siempre va a haber un poco de maldad entonces 50% demonia 50% ángel ¿no? soy entonces este eso o sea no es como que realmente sea un buen motivo para controlar la mente sí lo sé y como parte de las conclusiones finales el MK Ultra ¿existe hoy en día? ¿qué opinas? ¿sí o no? yo creo que sí amigo yo creo que se sigue desarrollando ajá eso yo creo que en caso de que realmente exista sigue siendo desarrollado porque sí definitivamente no creo que esté completo en caso de que esté hecho y no creo que se pueda que lo puedan realizar de buena manera una manera como constante ¿sabes? sí yo también creo eso ok y como última pregunta ya para cerrar este es su nuevo programa favorito ¿BD? ¿qué? ¿BD? ¿BD? bueno ¿BD? 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 está 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 pendejo ay qué pendejo se tenía que decir pende bandida ay qué pendejo porque Rosalía es Illuminati claramente es muy obvio de las personas de hoy en día creo que es de las más obvias junto con Bad Bunny pero bueno M de Motomami claramente ese estaba más fácil bueno M de MK Ultra y Motomami ahí está M de MK Ultra está la barra entonces Devil tienes algo más que decir para cerrar este primera edición muchas gracias por estar aquí señor muchas gracias muchas gracias por tu tiempo no 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 es un placer muchachos gracias por por invitarme gracias por tenerme aquí esperamos tenerte aquí en alguna otra edición cuando quieran nada más avísenme con tiempo para prepararme y este y que no tengan que sacar la ropa de la lavadora ok ah eso fue lo que pasó Simón estuvo bien bueno te sientes te sentiste bien estás feliz estoy feliz estoy feliz cuéntanos para nuestros amigos de YouTube que también van a ver este video y para la gente del chat cuéntanos tú qué haces qué te dedicas qué haces y qué vamos a encontrarte ok pues en ese caso chicos yo soy el DevilCrit97 como dice ahí abajo espera ahí abajo yo hago ilustración yo hago stream pueden encontrarme en Instagram ahí como está justamente aquí abajito aquí abajito qué buena esa débil también aquí abajo en todo gracias débil dice el cochao el pinche control mental del tirano está fallando no se instruyó bien en su V de bandida ahí le faltó le faltó el SD a la propuesta me faltó el SD pues bueno débil muchas gracias por estar esperemos que estés pronto otra vez gracias a los del chat gracias chat y pues nada nos vemos en otro día nos vemos en stream probablemente el viernes y en otra edición de esto la otra semanita la otra semanita a ver a quién a ver a quién traemos a ver si nos recomiendas a alguien débil claro Simón nada más ahí díganme entonces este díganme y ya le voy a comentar también para que voy a checar a quién quien tiene libre en ese momento también gracias debil entonces no nos cuelgues tú pero vamos a cerrar el stream adiós compañeros adiós amigos gracias por estar espera antes de esto recuerden que este video es un extracto de nuestro stream en Twitch nos pueden seguir en el link que está en la descripción esto es para que lo pongan en YouTube no le hagan caso adiós adiós adiós